Aparatoso y fatal accidente sucedió esta tarde donde el conductor de un vehículo de modelo atrasado murió tras perder el control del volante y volcar hacia los carriles contrarios. Este fatal accidente tuvo lugar en la curva del periférico oriente a la altura de la colonia San Miguel de Huentitán del municipio de Guadalajara, lugar donde demás conductores que presenciaron el aparatoso percance. Inmediatamente detuvieron su marcha para auxiliar al conductor que se encontraba inconsciente sobre el pavimento, quien salió proyectado por una de las ventanas. Varios reportes llegaron a los teléfonos de emergencia del 911 y hasta el lugar arribaron para médicos municipales, quienes confirmaron que el cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años de edad ya no contaba con signos vitales. Se informó que aparentemente el vehículo sufrió una falla mecánica, lo que ocasionó que el hombre perdiera el control del volante. El lugar fue acordonado por elementos viales como primeros respondientes, quienes en conjunto con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado realizaron el llenado de los formatos correspondientes. Personal forense documentó el lugar y posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado hasta la morgue metropolitana, lugar donde después de realizar los estudios correspondientes, el cuerpo sea entregado a sus familiares, quienes acudieron hasta el lugar de los hechos. Reportó para Tráfico ZMG, Edgar Rodríguez. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. 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 Gracias.